Los árboles y la arquitectura, dos elementos que se fusionan para crear un entorno único que en este caso tiene 100 años de historia. Un antes colegio, ahora recinto universitario de Mayagüez, que destilan memorias desde sus hojas hasta sus estructuras. Y fue una mañana de domingo que un grupo de personas aceptó la convocatoria de conocer con más detalles las peculiaridades de esta especial historia a través de su verdor y las edificaciones diseñadas por el arquitecto alemán Henry Klum. El doctor José Marimuth, autor del libro electrónico Árboles y Palmas del Recinto Universitario de Mayagüez, dirigió el recorrido dedicado precisamente al tema de su publicación. Este es el que llaman el árbol de hule. La goma natural viene de este árbol. Entonces, el árbol es de Brasil y de Bolivia. Y lo que hacían allá era que le dan unos cortes y le ponen unos baldes. Entonces recogen toda esa leche blanca y luego la hierven hasta que eventualmente producen una goma que todavía hoy se usa en el chicle. Es una de las que se usa porque también se usa la leche del nip, pero para hacer chicle también. Fue así que los que hicieron el recorrido de los árboles probaron la fruta del Big Night. Sintieron el aroma de las hojas del árbol de Malagueta y se sorprendieron con un árbol llamado Bala de Cañón. En una caminata que comenzó en el estacionamiento del edificio de Biología, transcurrió por el campus hasta llegar a la antigua pista atlética. Luego subió por la cuesta del Mosaico, hizo paradas frente a los edificios de Diego y Monzón hasta bajar por la arboleda entre el Centro de Estudiantes y Servicios Médicos. Un invitado especial hizo todo el recorrido. Los que optaron por el recorrido de arquitectura de Klomp fueron dirigidos por el doctor Jerry Torres, arquitecto y catedrático del Departamento de Humanidades. Ustedes ven que en este edificio, diferente al gimnasio, es que es un edificio como abierto, pues esto es la caja expandida, la caja que sus paredes se han despegado. Entonces vemos el edificio que está interactuando con el exterior y eso es la arquitectura moderna. La arquitectura moderna es romper con lo tradicional, romper con el elemento de peso, los edificios tradicionales que son una caja perforada. Entonces esto es un juego de planos, planos y columnas, que son líneas. Juego de planos y líneas. Planos, un plano, y las líneas son las columnas. Aquí vamos a ver los edificios de Klum, planos y líneas. Columnas separadas, usualmente de forma circular. Y los planos separados, los planos no se van a unir a 90 grados, como en el caso de edificios tradicionales. Los planos se unen de esta forma. ¿Para qué? Para enfatizar que es un plan, que es un elemento de plan. Esta visita comenzó en el edificio Piñero, llegó hasta el centro de estudiantes, continuó en el edificio Chardón, luego fue a Stephanie, pasó por el antiguo edificio de administración de empresas hasta llegar a la biblioteca. Ambas visitas guiadas transcurrieron puntuales de 9 a 11 de la mañana y los participantes se mostraron muy satisfechos de la experiencia. ¿De qué recorrido participaste? En el recorrido de los árboles con el doctor Marimont. ¿Cuál fue la experiencia en ese recorrido? Fue excelente porque acostumbraba a caminar por aquí por el recinto a modo de ejercicio, pero nunca me había fijado en tantas variedades, ni nunca me había puesto como que mucha atención y fue de verdad divino. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de todo el recorrido? Bueno, pues el conocer algunas especies, como por ejemplo el jaboncillo, me llevé ahí un hijito para sembrarlo en casa, porque es una especie de aquí de Puerto Rico. ¿Qué te parece este tipo de iniciativa donde dentro del centenario podemos conocer un poquito más de recinto? Sí, buenísima porque de hecho a veces los empleados estamos aquí y desconocemos mucho de la historia del recinto, para mí fue excelente. Yo di la arquitectura, principalmente de los edificios de Klum, y estuvo muy bueno, muy chévere y el tiempo perfecto comenzó con donde debía comenzar, terminó con donde debía terminar y aprendí muchísimo. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de lo que explicaba el profesor? Lo que pasa es que Klum tiene un estilo muy diferente y aprendí mucho porque el profesor explicaba, no es que no tenga estética, es que es una estética diferente y él le explicaba, mira, él tiene este estilo, muchos planos, así más domicilio, horizontal, que te da este sentido de domicilio y no de dominio, no de los altos, los verticales, no de dominio. También me gustó que comenzó con la historia de Klum, que nos da cierta cercanía al arquitecto para entenderlo y para apreciar mejor sus obras. Yo participé en el recorrido de los árboles y me encantó, me fascinó. ¿Y qué le pareció el profesor? ¿Cómo le explicaba todo con relación a los árboles? Él contestó todas las preguntas, él sabía todo el material, o sea, de verdad, de verdad, que excelente. ¿Y qué le parece este tipo de recorrido a propósito de que estamos celebrando el centenario del recinto universitario de Mayurá? Bueno, pues muy apropiado, yo creo que se debiera hacer para todos los estudiantes cuando entran a la universidad, porque yo que vivía aquí tantos años, la verdad es que no me había dado cuenta que están aquí hace tantos años, ¿verdad? Y tienen su historia, y casi cada árbol tiene su historia, quién nos sembró, qué pasó con el árbol, y es fascinante, de verdad que sí. Y yo creo que estos recorridos se deben hacer también durante la semana de orientación de los estudiantes. El recorrido de arquitectura, espectacular, conocía un poquito de Henry Klum, pero verdaderamente hoy pues me empapé en cantidad y ya le dije al profesor que si puedo ir como oyente a sus cursos el semestre que viene. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención dentro de este caminar por el recinto a través de los ojos de la arquitectura? Un poco la evolución, ¿verdad? De Klum, cómo llega a Puerto Rico y cómo va evolucionando él, su arquitectura, a la par con cómo va cambiando los énfasis en el room de agricultura, después ingeniería, y claro, pues como terminamos el recorrido por el edificio viejo de empresa que era antes dormitorio, pues nos trajo muchos recuerdos como estudiante y después como profesor. ¿Qué le parece este tipo de recorrido a propósito de nuestro centenario? Yo creo que hay que seguirlo haciendo más a menudo, de verdad, y este tema y otros temas más. Yo creo que es un gran comienzo y yo me parece que todo lo que lo tomamos vamos a hablar positivo y recomendarlo, así que se debe seguir. También disfrutaron del recorrido sus guías, quienes contestaron todas las preguntas que hicieron los atentos estudiantes. Pues yo creo que quedó muy bien el recorrido, yo disfruté muchísimo y a juzgar por las preguntas que me hicieron, pues todos ellos estaban muy interesados también en conocer los árboles del recinto. ¿Qué tipo de árboles les mostró en esa visita guiada? Pues comenzamos con el jaboncillo, que es un árbol que se usaba antes cuando no había jabón disponible, se usaba como un syrup que tiene la fruta para hacer jabón y vimos la bala de cañón, vimos distintas palmas, la palma talipot que solamente florece una vez, vimos las caobas también, el árbol nevado, el tamarindo, bueno, muchas, muchas especies. Yo seleccioné de las 203 especies de árboles y palmas que crecen en el recinto, pues seleccioné 25 para detenernos en cada uno de ellos y hablar un poquito de ellos. A juzgar por las preguntas que le hacían las personas que lo acompañaron en el recorrido, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a ellos? Pues como los árboles y las palmas que yo escogí tenían algo sobresaliente, pues le llamó mucho la atención el hecho que uno se pudiera usar para jabón, otros que exóticos, que los introducimos a Puerto Rico, pero no tienen ningún uso, pero por alguna razón la fruta es espectacular o alguna cosa de esas. Y me hicieron muchas preguntas también de árboles que ellos tienen en los patios de las casas y que desconocían que eran y que los han visto entonces durante el recorrido. Para mí fue una experiencia más de aprendizaje y definitivamente cuando uno ve un grupo tan entusiasta que quiere conocer sus raíces, no solamente colegiales, sino también de puertorriqueños, porque está la arquitectura de Puerto Rico, no solamente del colegio, pues es siempre una experiencia muy grata. Y entonces usted se especializó, o sea, se habló más sobre la arquitectura de Henry Klom. Cuénteme un poquito. Sí, hicimos un recorrido enfocando en la arquitectura de Henry Klom, que como tú sabes, pues muchos de los edificios, la mayor parte de los edificios más importantes del recinto fueron diseñados por este arquitecto alemán y nos parecía que era importante que la gente tuviese un contacto directo con la obra de este arquitecto, pero no solamente a nivel estético, Marian, sino también a nivel de las conexiones que hacen falta realizar entre arquitectura, academia, historia, naturaleza, porque muchas veces vemos la arquitectura como algo muy sofisticado y separado de lo cotidiano y me parece que la universidad es para eso, para encontrar conexiones. ¿Y cómo estuvo la interacción con su grupo? Ubi que participaba mucho y le preguntaba muchos detalles. Definitivamente la experiencia vivencial de muchos de ellos que participaron como estudiantes y profesores aquí, pues me hizo aquilatar muchos datos y corroborar muchos datos que yo he encontrado en los documentos que he estudiado y ellos aportaron ese elemento vivencial que definitivamente muchos de ellos recorrieron a través de la memoria de sus años de estudiantes y de profesores aquí en el recinto. De esta manera, a través de sus propias pisadas, los participantes de estos recorridos también formaron parte de la historia del colegio. Para Prensa Room, en las cámaras José Luis Soto y Andrés Márquez, les informó Mariam Ludin Rosa. Gracias. Gracias.